Música Estamos de regreso en JN Noticias y vamos con lo anunciado, nos acompaña en el estudio la doctora Ana Neira, especialista en Derecho Electoral. Ana, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes. Bienvenida, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, pues, en estos días diferentes modificaciones se están haciendo a la ley de organizaciones políticas, algunas más polémicas que otras. Vamos a empezar a hablar el día de hoy sobre las sanciones a la entrega de dádivas. Justamente al respecto, el magistrado del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Rodríguez Vélez, ha dicho lo siguiente, ¿no? Hay una preocupación por cómo se está entendiendo la gradualidad, por cómo nuestros legisladores están entendiendo este concepto, ¿no? Justamente aplicado a la modificación de esta ley. Claro, lo que preocupaba, digamos, cuando teníamos esta norma vigente, recordemos, en el marco de las elecciones generales 2016, era cualquier infracción genera exclusión. Así es. Entonces, eso preocupaba, evidentemente. Pero, claro, ahora lo que el Congreso ha hecho es, toda falta primera, cualquiera que esta sea, va a generar primero una molestación, o primero, perdón, una multa. Así es. Y luego una exclusión. Una exclusión. De manejar, porque finalmente también es un derecho de participación política, hay otras cuestiones involucradas. En su momento, por ejemplo, el jurado planteó una solución que era creativa, ¿no? Que era, mira, finalmente apliquemos una sanción penal en el marco de un proceso de flagrancia, como ahora además el presidente, el jurado, el Pleno, ¿no? Está reiterando esto, ¿no? Que hagamos un proceso penal que determine, vio un proceso de flagrancia en la entrega de dádivas y generemos una sanción penal. Porque no hubo una sanción en el marco del proceso electoral, ¿no? Así es. Definitivamente, con esta modificación en el artículo 42, hay una especie de desazón en la población, ¿no? Y no es para menos, porque esa desazón seguramente va a ir creciendo a medida de que empiece algún proceso electoral y en la práctica se vea esa entrega de dádivas. Claro, la preocupación es cómo van a tener esto los partidos, ¿no? En realidad, digamos, lo que deberían hacer los partidos, y que creyéramos un poco en el cómo funciona el sistema político, deben ganar votos en el marco de propuestas, ¿no? Por supuesto. No en el marco de te regalo los 10 soles, el arroz, el azúcar, el bieber, no sé. Eso no debería pasar, pero eso sucede. Entonces, cuando alguien vea, cuando un ciudadano vea que en el marco de un meeting, por ejemplo, un partido regala masivamente dádivas, va a sentir que están actuando incorrectamente, ¿no? Creo que hemos puesto ahora la alerta sobre eso. Ahora, la discusión... El ciudadano, otros candidatos también. Claro, el otro candidato lo que va a hacer es inmediatamente denunciarlo, ¿no? Claro. Y entonces vamos a generar esto que el jurado también está advirtiendo, que es la carga procesal que se va a generar en marco del proceso, ¿no? Y muy bien explicada por el magistrado Rodríguez Vélez de la siguiente manera, escuchen bien, acá lo tengo. Habiendo 115 mil candidatos a 20 minutos por caso, eso significa 1.400 horas, que a su vez representa 175 días trabajando 8 horas diarias solo para atender casos de dádivas. Estas han sido declaraciones que se han dado al diario Perú 21. Hay que tener en cuenta, además, que esto solamente es el espacio en el cual los magistrados están sentados escuchando el caso en el marco de una audiencia. Pero esto además implica revisar los expedientes, implica armar un proyecto de resolución, revisarlo, y esto es un plazo adicional, ¿no? Ahora, lo complicado es sobre todo las elecciones regionales y municipales, ¿no? Que además están a la vuelta de la esquina. Donde estamos hablando de más de 100 mil candidatos. Además, se prevé que podrían ser incluso hasta 120 mil. Wow. Entonces, la carga que eso va a suponer es complicada. Ahora, independientemente de la carga, la duda que uno tendría es qué debe pasar con quien entrega dádivas, ¿no? Eso, ¿no? El componente principal, ¿no? La ética dentro de un proceso electoral. Claro, en un primer momento decimos, sí, claro, gradualidad. Yo debo decir que yo era una de las creyentes en la gradualidad. Pero, claro, no la gradualidad tal vez entendida como la primera siempre genere multa y la segunda recién genere exclusión, sino que el ente electoral, en todo caso, evalúe la gravedad de la falta en términos de alcance, de cantidad de población, de cuánto se regale, de qué tan masivo sea, qué tan propagandístico es el evento, no sé. Que tenemos unos criterios, en todo caso, en términos jurisprudenciales y según eso que se decida. O por la multa en una gradualidad que también no tiene que ser 100 UITs como antes. Ahí es el componente de gradualidad. Ojo, ¿no? Porque es peligroso la interpretación de ese concepto de gradualidad como reiterancia. Y eso es lo que lamentablemente se está haciendo en la actualidad. Claro, lo que yo pensaría es que lo que tendría que pasar es, si hay una cuestión de primer evento tan grave, tal vez sí debería generar una sanción. Yo confieso que la exclusión a mí sí no me ha generado preocupación, ¿no? Pero igual creo que decir que siempre tiene que generar lo primero multa y lo segundo, solo exclusión, podría ser complicado. Igual yo creo que la alternativa que plantea el jurado es interesante. Evidentemente la población va a sentir la impunidad con esta doble, digamos, infracción. Pero yo creo que al final lo que probablemente va a pasar es que recordemos que la campaña finalmente también es un tema de percepciones, ¿no? Digamos, si el ciudadano ve mal que uno entregue dádivas, probablemente espero por lo menos genera un incentivo para que los partidos ya no entreguen estas dádivas, ¿no? Así es. Además sabiendo que el candidato del costado va a estar un poco buscando que entregues para denunciarte inmediatamente. Y que en esa primera amonestación también esté la percepción justamente para decidir el voto. Claro, digamos, el ciudadano puede decir, oye, esta persona no quiere darme propuestas, no quiere darme, no sé, regalos. Claro. No me parece, ¿no? Claro. ¿Por qué regalos y por qué no propuestas? Claro. Entonces, bueno, igual el tema es complicado, ¿no? En el 2016 ha comenzado este debate sobre si las dádivas deben o no ser sancionadas. En otros países, recordemos, son delitos. Así es. En otros países la entrega de dádivas sobre un tope puede generar incluso la nulidad de un proceso electoral, como en Panamá en algún momento ha pasado. Entonces, son opciones legislativas. Hay mayor seguridad. En algunos casos sí, en otros no, porque se considera que el sistema electoral solo va a corregir estas fallas, ¿no? Entonces, lo que nosotros probablemente tenemos que ver es qué es lo que necesitamos como en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Ahora se determinó que era la exclusión, con una multa fija, que era lo que es la legislación vigente, y en la propuesta lo que propone es, sí, en general una gradualidad. Yo creo que eso está bien. En la sanción. Pero tal vez lo que habría que hacer también es pensarse si siempre tiene que ser necesariamente primero el caso de la multa y luego recién el tema de la exclusión, ¿no? ¿Esos ajustes van a ser posibles, si hablamos en términos de información, de ponernos en diferentes escenarios antes de la promulgación? Bueno, ahorita lo que hay es finalmente un proyecto aprobado en primera votación por el Pleno. Hay una segunda votación que, como sabemos, generalmente, digamos, es confirmatoria. Entonces, ¿habría espacio para un próximo debate o ya no? Yo creo que depende un poco de cómo se maneje la segunda votación, pero por lo menos esta mesa directiva maneja, bueno, ya las mesas directivas hace algún tiempo del Congreso manejan la segunda votación como simplemente someter a votación, ¿no? No es que abren nuevamente el debate, salvo que hay algún tema que en el interín alguien considere o reconsidere, ¿no? Entonces, probablemente, esto es por supuesto especulativo, pero probablemente lo que sucede es que el Pleno del Congreso apruebe tal cual y esto llegue al Presidente de la República para su promulgación y publicación, ¿no? Ahora, habría que ver qué argumentos pueden encontrarse porque, claro, finalmente el Presidente de la República observa por cuestiones de inconstitucionalidad, ¿no? O por cuestiones muy graves que él considere requieren una observación. No estoy segura si esto generaría una de estas causales para ser observado, ¿no? Además, siendo conscientes de que se proviene de un Congreso que tiene mayoría parlamentaria del fujimorismo y que si él observara, esto volvería al Congreso que probablemente promulgaría directamente. Así es. Entonces, en ese escenario político también hay que tomar en cuenta esta facultad del Presidente de la República y, claro, luego del Congreso, ¿no? Otro tema que también preocupa es la democracia interna, ¿no? Ese ha sido otro dictamen, bueno, aún no ha pasado por el Pleno, ¿no? Está dentro de la Comisión de Constitución, sin embargo, claro, causa alerta porque se está hablando, pues, de la no obligatoriedad de los entes electorales dentro de los procesos de elecciones internas. Claro, una de las cuestiones que el jurado ha trabajado mucho y además hay que decirlo, instituciones como IDEA Internacional, como Transparencia, siempre han estado incidiendo en la importancia de que los organismos electorales participen en las elecciones internas. Porque es la única forma en que realmente podemos tener claro cómo se realizan esas elecciones internas. Si no recibimos un documento que dice que se hicieron, pero no sabemos cómo se hicieron. Recordemos el principal caso en el 2016 del candidato Guzmán fue por un tema de elecciones internas, ¿no? Entonces, que el Pleno, mejor dicho, que la Comisión de Constitución decida ahora no tomar en cuenta esta propuesta, si preocupa, ¿no? Ahora, eso todavía puede cambiarse. La Comisión hace un dictamen y el Pleno puede, evidentemente, modificarlo. Esperemos que haya una cierta disposición para hacerlo y además, en su momento el jurado lo defendía así, yo creo que es un argumento válido, el hecho de que las elecciones internas tienen un costo, ¿no? El hecho de que los organismos electorales asuman su organización, la elaboración del padrón, la fiscalización, es finalmente algo que ayuda a los partidos porque también asume el costo. Por supuesto, es una ayuda. Entonces, es como una suerte de financiamiento público indirecto, ¿no? En vez de darte el dinero, te organiza la elección. Y si nos ponemos más conceptuales, estamos hablando también del respaldo que dan los entes electorales para la transparencia en los resultados. Claro, finalmente la idea es darle legitimidad a todo el desarrollo. Tal como una elección fuera. Exacto, todo el desarrollo de las candidaturas hasta el final, porque si no, a veces no tenemos forma de verificar si efectivamente la elección fue como dice la facción 1 o la facción 2, cuando viene la tacha al jurado. Claro. Porque lo que suele pasar es que el perdedor muchas veces en la elección interna viene luego al jurado a tachar al ganador, ¿no? Así es, bueno, y vienen organizaciones políticas justamente luego al jurado nacional de elecciones porque no están respetando los resultados. Claro, porque consideran que ha habido algún tipo de enfrago, alguna cuestión que no ha funcionado correctamente. Entonces, mejor evitamos ese esquema y que el organismo electoral o los organismos electorales participen en todo el procedimiento, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando del funcionamiento de las organizaciones políticas en su interior, me gustaría que comentes un poco el proyecto de ley que ha presentado el congresista Mulder, ¿no? Ese proyecto de ley que habla sobre los candidatos a diferentes procesos, ¿no? De elección popular y el tiempo que deberían tener de afiliados dentro del partido para postular. Lo había adelantado ya hace algún tiempo, creo que lo habíamos escuchado, pero ahora lo que está planteando concretamente el partido APRISTA, liderado en este caso por el congresista Mulder, es que hay que estar afiliado un tiempo para ser candidato. Si tú uno postula una elección regional, municipal o local, un año. Si uno postula una elección general, llámese presidente, congresista o parlamento andino, tres años. Entonces, claro, ahí lo que se está generando es una obligatoriedad de afiliación. Bueno, yo llamaría simplemente que los partidos un poco a pensarlo, ¿no? Y esto porque desde la experiencia del Jurado Nacional de Elecciones, cuando yo trabajaba por ahí, nosotros hemos tenido casos, el jurado ha tenido casos, en los cuales había estatutos de partidos que decían hay que estar afiliado para postular. Y luego venía, digamos, la lista de candidatos y había gente no afiliada. ¿Y qué pasaba en ese caso? En principio el jurado decía, bueno, no puede ser una persona que no está afiliada, ¿no? Y entonces los partidos en ese momento trataban discusiones, digamos, diciendo que no, finalmente la autonomía de los partidos, ¿no? Pero era una regla autoimpuesta, un estatuto, claro. Claro, un estatuto de ellos. Claro, siendo un estatuto, el jurado en realidad en algunos casos ha sido flexible diciendo, bueno, la ley no lo exige, vamos a dar esta posibilidad. Pero eso te gusta una ley. Si la ley dijera tres años. No habrían esos retrocesos. Si la ley dijera un año. O esas flexibilidades. No habría forma de que el jurado pueda decir enfavorable a la participación política, porque es una norma legal. En el estatuto decíamos, bueno, es una regla autoimpuesta, pero la asamblea general ha generado una suerte de excepción a la regla general. Bueno, estábamos hablando de una, finalmente de dos acuerdos de la asamblea del partido, pero ahora estaríamos hablando de una ley. Entonces habría que ser conscientes si realmente se quieren autoimponer esa regla para generar postulación. Sobre todo porque... Además podría afectar a algunas personas, sobre todo partidos nuevos. Y en partidos antiguos también, de algún modo, lo que se estaría haciendo es garantizar que la gente más antigua tenga más posibilidades de entrar. Y claro, si bien esto puede ser bueno para unos, también hay que tener en cuenta que puede no ser bueno para otros que quieren más bien empezar su participación política desde lo más, digamos, de la instancia local o también a veces en la instancia general. Y eso, porque en la práctica vemos justamente que muchos de los candidatos de organizaciones políticas no han tenido vida de militantes. Claro, es más, muchos son invitados. La famosa idea del invitado, ¿no? Que finalmente es la persona no afiliada al partido que se le designa para que forme parte de la lista. Entonces habría que analizar, digamos, eso ya es una cuestión hasta intrapartidaria, ¿no? Analizar si los partidos se quieren someter a una regla como esta que les va a generar unos corsés que tal vez luego les compliquen al momento de presentar sus candidaturas. Han pedido partidos, muchos partidos que han tenido problemas con este tema. Y eso de inmediato me hace pensar en el voto preferencial, que si bien no está en debate en este momento, lo va a estar próximamente porque eso es lo que ha dicho la congresista Letona. Sí, es uno de los temas que, bueno, en realidad desde su primera cronograma no estaba, pero ellos están como han avanzado en realidad bastante rápido, han comenzado a incorporar nuevos temas, ¿no? La propuesta del jurado siempre era analizar democracia interna con voto preferencial, ¿no? De la mano. De hecho, creo que la mayoría de especialistas también consideramos lo mismo. Entonces sería importante que ahora que se ha debatido este dictamen, que ojalá también tenga algunas mejoras, también se pueda comenzar a debatir la eliminación del voto preferencial, ¿no? Bueno, claro, sobre todo entendiéndolo pues por lo que significa, ¿no? Ya que hablábamos de la falta de oportunidades de repente para un sector dentro de un partido político. Claro, porque finalmente la idea es que, bueno, la democracia interna debe permitir que todos participen, ¿no? Luego viene la lista y el voto preferencial, dicen muchos, lo que hace es democratizar este espacio que no tiene la democracia interna. Otros pensaríamos mejor, democraticemos la democracia del interior del partido, o renderemos democracia del interior del partido, y entonces ya no es necesario que haya un voto preferencial, porque eso ya ha sido trabajado internamente, ¿no? ¿Y cómo generar esto, digamos, poniendo en balance también la necesidad de dinero que tienen los partidos políticos? Por ejemplo, ¿no? Ya que hablamos del voto preferencial. Claro, finalmente ellos han comenzado ya a recibir este financiamiento público que les da el Estado, habría que comenzar a ver ya con más detalle, ¿no? En qué lo están utilizando, cuál es la rendición de cuentas que hacen hacia la OMP, un poco para ver que estos fondos públicos realmente sirvan para capacitación, para formación, que es lo que nosotros... Lo que dice la ley, ¿no? Y claro, lo que nosotros finalmente queremos como ciudadanos dando este dinero al Estado, ¿no? Habría que analizar un poco cómo funciona esto, pero evidentemente los partidos requieren recursos. Pero claro, igual que requieren recursos hay que generarles unos mecanismos de control también, sobre todo con el dinero público, pero también con el dinero privado para evitar la infiltración del dinero en la política, para evitar también que se excedan determinados topes, para evitar que los partidos estén cooptados por intereses que los aportan, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que ahora con el dictamen se estén pidiendo que las personas jurídicas puedan aportar a los partidos. ¿Cuál es el objeto? Lo que se busca finalmente es, no queremos que empresas luego quieran hacer efectivo este aporte posteriormente cuando alguien es gobierno. Con ningún tipo de favor. Claro. Y bueno, ha pasado la comisión, veremos si... Bueno, ha pasado en realidad, perdón, el pleno y en un primer debate, veremos qué pasa ahora con la segunda votación. Bueno, nos quedan un par de minutos nada más, pero no quería dejar de mencionar, ¿no? Aquella iniciativa que justamente argumentaba dejar fuera de carrera a las organizaciones políticas locales, porque parece que en ese sentido va a haber un retroceso. No hay un retroceso para que se mantenga la calma, para que las elecciones del próximo año se den con tranquilidad. Claro, recordemos que hay algunas inscritas, recordemos que hay algunas que han comprado su kit y están recolectando firmas, y claro, ya está un poco en carrera el proceso, ¿no? Entonces era un poco complicado sacarlos en esa instancia de la elección. Por eso que la decisión de, en todo caso, aplicar esto a partir del 2022 es una buena decisión. Ojalá que finalmente se aplique, porque si no, la verdad que sí estamos generando que personas con una expectativa legítima de postulación queden fuera de la carrera en la elección que viene, ¿no? Bueno, finalmente, doctora Neira, ¿cuál sería la reflexión, ¿no?, sobre estas modificaciones mencionadas y aquellas que tendrían que hacerse, como bien ha dicho la presidenta de la Comisión de Constitución, a partir del 24 de octubre? Claro, yo creo que lo que ha hecho la Comisión es priorizar, ¿no? Ahora, me parece que la priorización ha sido buena, digamos, priorizar financiamiento, priorizar debates como el de Dádivas, con lo que nos pueda gustar más o menos la propuesta, pero, digamos, es importante que esté en agenda, que se debata, ¿no? Priorizar democracia interna, ver el mismo tema de impedimentos, que entiendo también estaba dentro de la agenda, es bueno, ¿no? La priorización ha sido buena. Siempre, digamos, yo soy una firme creyente y hay que pensar en una cuestión más codificada, en un código, en algo que realmente ordene todo, el ordenamiento jurídico, y no solamente que estemos haciendo estos cambios que luego, ojalá que todos funcionen correctamente, pero es a veces un poco complejo cómo articular todo, ¿no? Pero igual, bueno, hay que saludar que la Comisión de Constitución, como había prometido además, esté aprobando muchas reformas, ojalá que finalmente el impacto sea positivo, y bueno, creo que los organismos electorales tienen un marco normativo que, esperemos, llegue a tiempo para efectos de adecuación al proceso 2018, y sobre todo, ya pensando también en el del 2021, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctora Neira, siempre un placer tenerla en el programa. Es conversado con Ana Neira, especialista en Derecho Electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!